Entonces Jennifer López es tu amor platónico fuera, y aquí en el Perú. Yasmín Pinedo. ¿Yo? ¿De verdad? La conductora de Más Espectáculos, Yasmín Pinedo, presentó una nueva parte de la entrevista que hizo al futbolista Jefferson Farfán. Esta vez sorprendió, debido a que el seleccionado peruano aseguró que la conductora de TV es su amor platónico, y hasta le firmó una camiseta con una especial dedicatoria. Y entonces Jennifer López es tu amor platónico fuera, y aquí en el Perú. Yasmín Pinedo. ¿Yo? ¿De verdad? ¿Pero no me engañes? Pues, ¿qué voy a decir la gente? En un primer momento, la ex chica reality pensó que todo era parte de una broma. Por ello, buscó que el jugador aliancista le diga el por qué la eligió, no sin antes nombrarle algunas de sus virtudes. Pues, ¿qué voy a decir la gente? No me engañes tampoco para la entrevista. Ya, 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 ok, 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 no, soy amable, soy amable, soy divertida también. Bueno, soy generosa, generosa, buena persona, linda, amable, siempre me encanta, increíble. Voy a llorar. La música de fondo. Aceptarlo. Que soy linda. Sí, linda persona, aparte. Soy divertida también. La verdad. Bueno, so sorry, chicas, a todas las fans de Jefferson Ruffin. Yo soy su amor platónico. Los coqueteos entre ambos eran más que evidentes. Es así que en una parte de esta entrevista, mientras la foquita mostraba las fotos de sus hijos, Jasmine bromeó al jugador con la posibilidad de tener uno más. Imagínate, es lo mínimo que podemos hacer, disfrutar de ellos. Qué hermoso cuadro. Bueno, esperemos a cuando tengas tu otro bebé, pues. Esperemos cuando sea. Que no sea acá 20 años, Jefferson, sino cómo vas a correr. Imagínate, compañeros, me van a encontrar. O casualidad, la conductora de más espectáculos reveló al instante que también quería tener un hijo, mostrando una clara insinuación hacia Farfán. Me van a encontrar. ¿Sí? ¿Quieres tener un hijo? Yo quiero tener un hijo. ¿En serio? Sí, pero sí. Pero pucha, yo también ya tengo tres años soltera, entonces es un poco de. Llámeme al doctor, llámeme al doctor. Esto es Next Perú, un canal donde encontrarás las noticias del espectáculo y mucho más. Gracias por vernos, amigos.